...de televisión. Eso. Bueno. En realidad yo pedí el último porque soy el que buena experiencia tiene y me da vergüenza. Me da vergüenza. Ya la vas a perder. Ya se te va a pasar, Santi. Claro. Tranquilo. Después de los 30 vas a ser el primero siguiente. Bueno, me parece importante antes de por ahí de comentar algunas cosas que pensamos sobre la ley desde Radio La Bulla. Contar qué es Radio La Bulla en realidad porque en base a lo que hemos en la práctica que llevamos adelante es como que sacamos varias conclusiones. Radio La Bulla es un proyecto de comunicación que nace aproximadamente hace un año y medio en la casita cultural Boulevard Italia ahí en la avenida Italia 2160. Bueno, y empezamos a funcionar digamos como una especie de radio ambulante en un principio donde conseguimos los equipos y transmitíamos desde nuestras casas y empezar a hacer no radio sino bueno teníamos la página hacíamos algunos videos cada tanto hacíamos algunas transmisiones y el 17 de agosto de este año empezamos a transmitir por internet por la página de Radio La Bulla empezamos a transmitir todos los viernes de 10 de la mañana a 18 horas aproximadamente bueno, con lo que verán Radio La Bulla no es una radio totalmente finalizada ni constituida digamos como que estamos en proceso todavía de eso nosotros pensamos que es un proyecto o apuntamos a que sea un proyecto de comunicación alternativa popular y comunitario en estos momentos estamos trabajando fuertemente sobre el alternativo no solo por el mensaje que intentamos transmitir sino por los recursos que estamos utilizando y que nos están siendo mucha ayuda y lo comunitario y popular como que es como un horizonte digamos a seguir en este tiempo trabajando mucho más la territorialidad de la radio del proyecto tratando bueno que los vecinos y las vecinas los niños y las niñas que asisten a la casita o que tienen problemas recurrentes en los barrios o los reclamos sectoriales que existen que no se ven reflejados en los medios hegemónicos de la provincia tengan un espacio ahí pero que sean ellos digamos los protagonistas y no estar nosotros de por medio digamos condicionando de alguna manera el mensaje eso es digamos como un objetivo a mediano largo plazo y en ese camino estamos hoy Radio La Bulla en realidad somos cinco o seis personas y algunos equipos no más es como un proyecto muy precario en cuanto a material aprovecho para decir que está Marito Romy y Matías presentes porque es importante también la contencia vamos a todos lados en tribu es muy importante eso y bueno y digamos un poco en este contexto la ley de medios a nosotros como que nos toca y de alguna manera no nos toca este si creemos que celebramos de alguna manera que exista hoy la ley de medios y creemos que es un avance en cuanto a la legislación anterior este por ahí no no vemos digamos que realmente sea un cambio tan profundo como muchas veces se intenta mostrar o por lo menos en la práctica en la en el llevado digamos en la implementación de la ley creemos que particularmente desde el papel que intentamos nosotros cumplir desde la comunicación desde lo comunitario desde lo popular los medios los medios comunitarios populares y alternativos que justamente son los medios que más cerca están digamos de los sectores marginales de los sectores excluidos de las luchas ambientalistas de las luchas de género de los sectores que más perseguidos y golpeados son por esta sociedad capitalista esta ley de alguna manera no los no los contempla digamos si uno lee la ley de medios no dice muchos lugares concretamente medios comunitarios lo dice por ahí y se nos iguala digamos casi transparentemente a una organización sin fines de lucro y en realidad esto es importante entender que por ejemplo que Radio Lagulla hoy no es una ONG ni intenta ser una ONG y el objetivo no es ser una ONG y eso en realidad es una decisión política es una decisión política organizarnos horizontalmente y de manera utilizando las asambleas y y y escuchando realmente todas las voces y construyendo un mensaje desde desde ese intercambio desde no desde por ahí desde la votación o desde la imposición sino desde el consenso de escucharnos de permitirnos el error y y volver a intentar y como que haciendo mucho énfasis en eso y y por ahí digo si Radio Lagulla quiere entrar dentro de la ley de medios y ser reconocida como una como una radio eh bueno tenemos que tener una personería jurídica tenemos que presentar un montón de papeles y repito por ahí esto se puede llegar a entender como eh que flojos que son estos chicos que quieren tener una radio y no quieren hacer papeles pero en realidad tiene un poco que ver con eso pero en realidad también tiene mucho más que ver con que eso es una decisión política nuestra mantener digamos nuestra forma organizativa porque creemos que desde ahí de de alguna manera construimos un mensaje diferente y en el intercambio que logramos con la gente que participa en la radio y que eh eh cada tanto también podemos acceder al barrio o alguna nota o que puede venir la gente al estudio eh como que intentamos borrar esas barreras digamos de radio yo locutor yo periodista y vos sino que bueno los micrófonos están ahí algunas personas sabemos manejarlos la idea es que sepamos todos y todas en algún momento pero que nada más eso Radio Lagulla es un canal de comunicación lo más transparente posible lo cual no significa que descuidamos la parte técnica o que descuidamos la parte periodística como que intentamos crecer sobre eso este y bueno y en realidad eso por ahí es un poco la crítica que nosotros le hacemos a la ley de medios creemos que no es un cambio de paradigma que que en realidad es un reacomodamiento de los intereses digamos que existen detrás de la comunicación tanto comercial como políticamente este realmente yo cuando la ley de medios salió eh como que tenía mucha no sé si esperanza pero como que fue una alegría digamos que existe una ley distinta a la que existía pero a tres años ver en lo que se ha convertido en la polarización de mensajes que plantea la ley de medios en la construcción cinematográfica del 7D que también le da pie a a la oposición y a Clarín y a a los sectores movilizados de la oposición a crear otras estructuras cinematográficas como el 8N o todo eso eh y ver realmente como se dejan afuera los sectores eh más populares o más marginados de la sociedad este eh en realidad como que no me desmotiva pero si me hace entender que la ley de medios va por otro camino que por ahora nosotros no estamos en ese camino este de todas maneras si estamos atentos al proceso creemos que es importante que en San Luis se empiecen a plantear estoy de acuerdo con lo que planteaba ahí Capela y Gustavo C sobre el Canal 13 sobre la radiodifusión en San Luis es realmente un problema pero también estoy de acuerdo eh con que depende también muchas veces de nosotros y de nosotras querer transmitir un mensaje diferente este digo pongo mi ejemplo yo soy eh estudio computación en la universidad y soy lo más alejado a un periodista me considero más un antiperiodista que un periodista eh y de repente me animé a hacer radio y creo que desde mi lugar yo tengo capaz que algo que transmitir pero así como yo tengo algo que transmitir cada uno de nosotros y nosotras tiene algo que transmitir y en realidad creo que la producción de contenido es realmente importante para plantear realmente una diversidad y y y no solo una diversidad sino eh una propuesta del otro lado porque está bien Canal 13 tiene que empezar a funcionar de manera diferente pero ¿qué proponemos? digamos la ciudadanía organizada ¿qué propone para ocupar ese lugar? ¿no? entonces me parece muy importante eh de alguna manera ocupar los medios y bueno en realidad eso por ahí mi postura en cuanto a la ley de medios es crítica en ese sentido digamos en que los medios comunitarios no nos vemos reflejados realmente 100% en la ley de medios no existen propuestas claras ni de financiamiento ni de este ni de el reconocimiento jurídico que por ahí pretendemos los movimientos sociales o las organizaciones populares este el tema del financiamiento es todo un tema digo nosotros hoy este pudimos comprar un par de equipos con algún subsidio que se recibió en la casita que se dividió en 5 proyectos que funcionan simultáneamente en la casita por ende el volumen de plata que nos entra a nosotros es muy chiquito como para nosotros hoy montar una estructura necesaria para por lo menos que se nos escuche en el centro este por eso decidimos empezar a salir por internet y y digo hoy concretamente nosotros para tener un antena en un transmisor para tener una frecuencia etc necesitamos no menos de 20.000 pesos y se imaginarán lo difícil que es juntar 20.000 pesos haciendo empanadas es bastante complicado entonces como pente de que la rellena bueno este entonces por ahí por ahí los rabios los rinden más pues podemos charlar podemos charlar los marcas este entonces nada por ahí eso Radio Labulla participa de la RNMA que es la red nacional de medios alternativos que es una red nacional la cual intenta nuclear medios alternativos populares y comunitarios del país y en esa red uno se encuentra con muchas radios y canales comunitarios como por ejemplo el caso de Radio Largarrobo que es ya termina déjame contar este ejemplo radio Largarrobo que es esta radio de la asamblea de Andalgalá que es una radio que se instaló donde se hizo el acampe de Andalgalá y desde ahí se mantiene la radio y se intenta transmitir todo lo que es la lucha cotidiana contra la mega minería contaminante en nuestro país y puntualmente en Andalgalá y esa radio ha sido sistemáticamente censurada y ha sido bloqueada su señal y sitiada no solo por Patota sino por la fuerza pública y de repente entender digamos que un gobierno que avala esas situaciones porque yo creo que de alguna manera están amparadas esas situaciones sobre todo en los lugares donde se lucha contra la mega minería donde suceden cosas muy raras y de repente ver del otro lado un gobierno que plantea la ley de medios y la democratización como que me hace preguntar me digo realmente que lugar tienen las voces que están más cerca de los conflictos sociales de los sectores más marginales de los reclamos sectoriales realmente que papel cumplen en este nuevo planteo en este reacomodamiento de la comunicación que plantea la ley de medios entonces de repente entiendo que esto no es un proceso finalizado que no es algo acabado que no se acaba con la ley escrita sino que depende mucho de la implementación y depende mucho también de las políticas que puntualmente tengan los gobernantes de turno y los funcionarios en el momento creo que de repente es un pie para empezar a discutir y a plantearnos realmente que comunicación queremos que comunicación nos hace falta más allá del fútbol para todos y de 6, 7, 8 y de los discursos macros que se manejan en la comunicación creo que es importante preguntarnos de repente si realmente la comunicación en San Luis está representando lo que sucede en los sectores más marginales de nuestra sociedad así que bueno nada es un poco la propuesta de Radio La Buya déjame agregar una cosita más aquí trajimos una revistita de la casita cultural los que quieran son la colaboración está prohibido por la ley es importante por ser panelista sí pero a la madre de la gente traete unas empanadas simplemente dos datos con respecto a esto que me parece que bueno una nueva política que ha salido en relación al tema de las radios comunitarias es un programa que se llama igualdad cultural y que tiene previsto el equipamiento del radio como esa así que te tiro el dato después te puedo pasar el contacto con la gente que está trabajando en eso y otro dato con respecto a Canal 13 que no es un dato menos que es el único canal público de todo el país que no forma parte del Consejo Federal de la Televisión Pública que me parece que también ese es un espacio que se ha abandonado y que como ciudadanos tenemos que exigir retomar al Consejo para justamente que el Estado Provincial se vea la obligación de cumplir con la Ley de Medio y el Estado Provincial tampoco integra el Consejo el Consejo Federal que no recuerdo cómo es el resto el nombre pero que también el ente digamos federal que controla la administración de la comunicación la provincia no lo integra y la Autaísla son tres y la política Alberto es de aislarse de los organismos federales por una parte del Consejo Federal de Educación o sea se ve que los Consejos Federales el CFI se salió del CFI se salió del el Estado Autónomo de Salvia yo creo que yo creo que la mesa se agradece un fuertísimo aplauso vamos a empezar con el tema del debate las preguntas a los compañeros que están en la mesa les pido por favor que no no hagamos diálogo que seamos breves que respetemos al otro que que no es poca cosa discutiendo la ley de medios no sería poca cosa que fuésemos capaces de hacer el ejercicio de preguntar honestamente esperar una respuesta y permitir a los otros compañeros que también lo hagan tampoco tenemos mucho no 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 Gracias por ver el video